Gracias, Presidente. Yo defendí este proyecto de ley en la Comisión Primera, donde pasó. Y lo defendí porque creo que es un acto de justicia con quienes se caminan las calles. La base de la pirámide democrática es precisamente de los ediles del país. Además, es la política más difícil. Mi viejo, que es un hombre que ha estado en la política toda su vida, dice que la política más difícil es la local porque es la de todos los días. Es la de encontrarse con el tendero, con el vecino. Todos los días salen de la casa y se encuentran con sus electores todos los días y todos los días les exigen. Todos los días les exigen. Uno va a los pueblos y va una vez al mes, una vez cada dos meses, pero ustedes se ven con la gente todos los días. Y su único recurso son la suela de los zapatos. Y muchos de ustedes lo hacen, por supuesto, la mayoría creo yo, en situaciones económicas difíciles. Y por supuesto, por amor a su barrio, por amor a su ciudad, por amor a su departamento. Y al contrario de lo que decía el profesor Navas en la Comisión Primera, con quien tengo una gran admiración, pero discrepo respetuosamente, yo no creo que una asignación como la que se está planteando en este proyecto sea para enriquecerse. Yo creo que es un acto de justicia. Es que con esto, a duras penales alcanzará para comprar zapatos y para pagar tiquetes de bus. Y para poder hacer gestión en la administración y poder hablar con sus vecinos y poder gestionar. Y decía también, bueno, entonces si no les vamos a dar honorarios, entonces levantemos la restricción para que contraten con los municipios. Eso sí, después no nos estemos quejando que el alcalde los maneja con contratos y que entonces no actúan de manera independiente. Lo que queremos es que actúen de manera independiente de la administración en favor de sus barrios y de sus comunas, en el caso de Medellín y de otras ciudades, que lo hagan con independencia, pero que tengan algún recurso para hacerlo. Y esta que es la política más difícil, eso no es para enriquecerse, es para tener precisamente con qué trabajar y representar a la ciudadanía. De modo que yo quiero manifestar el respaldo irrestricto a este proyecto de ley, que no es nada distinto a un acto de justicia con la pirámide, con la base de la pirámide democrática, que son los ediles de todo el país, que merecen todo el respeto, toda la admiración y las herramientas para que puedan hacer bien su trabajo en todos y cada uno de los barrios de este país. Muchas gracias, presidente.